Gracias, como decía, a todas las amigas y los amigos de Lovexair, y muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes, a mis colegas también de esta mesa, porque en esto todos aprendemos, es un intercambio. Yo voy a pasar tal vez rápidamente las diapositivas, quiero ser muy al grano y no leer todos los textos, tengo más imágenes que textos, pero el tema es el impacto del medio ambiente en el control del asma y las alergias. Como alcancé a escuchar algo de pronto de la mesa anterior, veo que ya se ha hablado algo de este tema. Inevitablemente algunas cosas se repetirán, pero creo que todo énfasis es bueno, es sano y nos conviene. Lo haré desde nuestro punto de vista como alergólogo clínico que soy para adultos y adicionalmente como pediatra alergólogo también que soy, veo todas las edades. Y mostraré también algunas de las investigaciones mías que tienen aplicación de todas formas a nivel mundial. De modo que primero complacidísimo con esta tercera cumbre iberoamericana de pacientes respiratorios. Nuevamente, gracias, excelente iniciativa. El panel intergubernamental de cambio climático hace pocos meses libera este documento importante que está en internet gratis y de visita libre para todos nosotros. Ahí tiene un montón de capítulos importantes, algunos de los cuales son muy, muy relevantes para este tema. Y esta revista, alergia e inmunología clínica, ha dedicado también a inicios de año este tema de cambio climático y alergias. Simplemente para mostrar la importancia tan grande que tiene este tema que lo estamos respirando a diario. Y esto no es para complicar las cosas, pero es una molécula de ADN, que son, como vemos, dos cosas así que se cruzan. Y estas dos iluminaciones centrales que parecen iluminaciones de Navidad, que ya está próxima, son los cambios que podemos hacer en la forma como se expresa el ADN. Se llama metilación. Todo lo bueno que hagamos en favor de nuestro organismo en el ambiente es un cambio en cómo se expresa el ADN. Todo lo malo que hagamos en contra de nuestro organismo es una metilación en contra de la expresión del ADN, o sea, a favor o expresión de nuestra vida y nuestra salud. Vamos a ponerla sencilla. Este es un ADN en el gran malecón de Barranquilla, a orillas del río Magdalena, donde desemboca el río en el mar Caribe. Este señor lo vi un día jugando por sus cuerdas y somos las dos moléculas de ADN. Las cuerdas son las mismas, pero puede cambiar la expresión y puede darles vueltas más rápido, más cortico, más. Y eso es la epigenética. ¿Qué es epigenética? Epigenética eres tú y todo lo que te rodea. Y aquí comienza el problema. Una madre fumadora es un problema porque comienza a ser una metilación negativa, un cambio epigenético negativo para su hijo todavía inútero. Y este es todo el montón de codificaciones en la genética de un ADN y esta señora puede tomar un libro u otro libro u otro libro y esto puede llegar, estos cambios, inclusive a nuestro cerebro, no solamente a nuestros pulmones y vías respiratorias. De modo que el cambio climático afecta todo nuestro organismo. Y con esta cantidad de medicamentos y de comidas que tenemos procesadas y ultraprocesadas, que comienzan en la infancia, donde no sabemos qué leche y qué fórmula se le va a dar al niño. Lo mejor es escoger es, pues no demos ninguna, ojalá, démosle solo seno materno. Entonces ahí tenemos metilación negativa, metilación positiva. Podemos manejar la expresión del ADN. Pues sí, esta mujer embarazada comenzó esa metilación negativa y luego la va a pasar de generación en generación. Y vienen los cambios, miren a la derecha, del niño que pudo ser saludable o pudo ser asmático y el adulto que pudo ser saludable o pudo ser asmático. Asmático, un ejemplo, paciente respiratorio en general. Y podemos llegar hasta el pulmón normal o el pulmón de EPOC, que todos sabemos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cuando la tiene un adulto no le comenzó hace un día. Le comenzó muy probablemente desde la infancia y en algunos casos, desgraciadamente, y desde el útero. Bien, veamos solamente lo que está resaltado. Los gases de efecto invernadero sabemos que son antropogénicos, pero el cambio global está obviamente inducido por la actividad humana. Antropogénicos. Y estos cambios nos afectan, ya nos están afectando al 91% de la población mundial. En este momento respiramos aire contaminado, o sea, casi todos. Y es el impacto en la biosfera, en el ambiente humano, inevitable. Bien, amenaza masiva para la salud, pero especialmente en la mitad, veamos aquí, para el asma y las enfermedades alérgicas respiratorias. Ejemplos de lo que nos produce, aparte de los contaminantes, hongos, ácaros, polenes, inductores de asma y alergias respiratorias. Este es un polen, aspergillus fumigatos de barranquilla. Soy investigador, estas son microfotografías nuestras. Y este es otro polen, aspergillus niger, que encontramos mucho en casas de niños asmáticos. Y este es una curva de hongos a lo largo de todo el año en barranquilla. Hago esta investigación de la aerobiología de la atmósfera de barranquilla, que tiene que ver con la alergia, tiene que ver con la rinitis, tiene que ver con el asma. Y miren, a la izquierda encontramos más hongos en casas de niños sibilantes, o sea, asmáticos, que a la derecha, que en casas de niños no sibilantes. Influyen en la alergia totalmente. Un ácaro, la cabecita y las dos manos de un ácaro, aquí la mano derecha está agarrando un pequeño polen, miren la diferencia de tamaño, y miren esta cantidad de polenes. Pero miren esto, a la izquierda hay un polen natural. Es como el campesino, en el campo, una persona buena. Y a la derecha hay un polen que entró a una urbe y se contaminó con diésel y se vuelve mucho más potente alergénico. Es como el campesino, que cuando entra a la ciudad, comienza a conocer los vicios y problemas de la ciudad. Los polenes son así. Y esta es la curva de polenes en Barranquilla, que la tenemos a lo largo de todo el año. Y las quemas, ni hablar de las quemas. Esta es una quema, miren, se acuerdan en el río Magdalena, el malecón, al otro lado, tenemos un parque natural precioso, bello y hermoso, pero hay unas quemas, muchas inducidas, que nos llegan a toda la ciudad y las quemas se dispersan. Miren cómo se dispersan. Bárbaramente esto puede suceder en cualquier lugar del mundo. De hecho, está sucediendo en muchísimos lugares del mundo. En California, en Australia, en Colombia, en muchas partes. Miren a Barranquilla, junio del 2014. Smoke, humo de las quemas del parque natural, protegido por la biosfera y por la UNICEF. El parque natural, miren, todos nos convertíamos en fumadores esos días. Y apagarlo no es fácil, ni por aire, ni por tierra. Completemos el panorama con las tormentas de los desiertos. A nosotros, en la cuenca Caribe, nos llegan tormentas de los desiertos del Sahara. Y traen polvillo, y traen arenilla, y traen bacterias, y traen hongos, y traen polenes productores de alergia. Pero para toda persona son contaminantes de las vías respiratorias. ¿Cómo va aumentando la superficie global? Ya lo hemos oído mucho y lo vemos todos los días en los medios de comunicación. Aquí tenemos lo que son los panoramas para el año 2100. El aumento tan tremendo de la temperatura. Va acompañado del aumento tan tremendo de la superficie del mar. Miren aquí hasta el año 2100. Hay costas que ya serán más cortas porque tendrán más mar. Hay ciudades cuyas primeras calles ya serán agua. Pero miren el impacto del 2300. Al año 2300, si es panorama, sigue como va. Y no lo arreglamos. Hasta 7 metros puede aumentar el nivel del mar. Obviamente, con todas estas reuniones, todas estas COP, la última que acaba de hacerse, ojalá esto se logre detener. Bien, y el CEOS, que es el malo de mostrar. Miren los panoramas para nuestra respiración y para el aire que respiramos. Tremendos. Son de apocalipsis para el paciente asmático adulto o el paciente asmático niño. La migración de los insectos es un veneno. Y sus venenos, perdón. Es un ejemplo. Miren que antes, por ejemplo, en Colombia los mosquitos estaban a nivel del mar. Ahora van subiendo la cordillera de los Andes. Y personas que hoy viven a 2600 metros de altura, Bogotá, donde yo viví 10 años, hoy tienen mosquitos. Antes no había mosquitos. El cambio global, mis queridos amigos, afecta la biosfera, obviamente. Altera la productividad agrícola. Los patrones en la diversidad y distribución de las especies naturales. Las especies naturales, flora, fauna, van cambiando. Migración de pestes y vectores, que también afectan la polinización, que nos produce alergia. Y la facilidad de la entrada de nuevas especies. Plantas invasivas en una región que antes no existían. Porque las regiones se van volviendo más calientes cada día. Y la fenología, que es el cambio en la intensidad del tiempo, el inicio y la floración de la polinización. En sitios muy del norte y muy del sur, donde había picos polínicos, así, ahora son más anchos. Comienzan más tempranamente, acaban más tardíamente y son más grandes. Y en nosotros que tenemos polinización perenne, tenemos unos niveles de polenes mucho más elevados durante todo el año. Hay alergenicidad alterada de polenes y esporas de hongos. Ya no son los ingenuos de antes. Hoy son malos. Nos producen más alergia. Bien, este es un panorama de cómo el cambio climático afecta a la biosfera y, por tanto, nuestra salud. El asma de las tormentas. Miren, a la derecha es un polen liberando aquí sustancias que producen alergias. Tormentas en Bogotá, tormentas en Barranquilla, tormentas en cualquier parte de España, en cualquier ciudad del mundo o en el campo. Entonces, vamos a pasar a... ¿Qué podemos hacer? Miren, abajo en rojo, factores que afectan negativamente nuestra expresión del ADN. En pocas palabras, que no se enferman. El cigarrillo, como lo hemos visto. El estrés, importantísimo. La obesidad. La polución en general, por poner algunos. Y arriba en anaranjado, veamos factores que podemos usar a favor y, en este caso, inclusive una mujer embarazada. Tener mascotas desde más temprano es bueno para el bebé. Ambientes campestres es bueno para el bebé que desde que nace conozca la tierra, el barro, los animales de granja, etcétera, etcétera. Probióticos. Y si son naturales, tanto mejor. Bueno, ácido fólico. Sabemos muchos beneficios que tiene la mujer. El aceite de pescado. El pescado en general. Y los microbios. Pues miren, entre más amplio el contacto de un niño, de un adulto también, pero especialmente de un niño. Entre más amplio el contacto con el mundo real, o sea, con la naturaleza, con gérmenes, mucho mejor va a ser su sistema inmunológico. Pero si el niño vive en un octavo piso y solamente mueve estos músculos y los músculos de los hombres en una pantalla, ese niño vive, es un niño del metro cúbico. Respira solamente el aire de aquí. Si conoce pocos gérmenes, va a tener un sistema inmunológico francamente débil para las alergias, para el asma, para las infecciones. Un estudio hecho en Suecia, en el Instituto Karolinska, dirigido por una colombiana, ha demostrado que a los dos años, a los dos años de edad, se producen muchos más cambios genéticos. Miren la importancia de que los dos primeros años de vida, un bebé tenga un ambiente natural, un ambiente aéreo natural y un ambiente alimentario, una dieta natural tradicional, fundamental para el resto de la vida. Entre más se prevenga, mejor. Pero esto es extrapolable para adultos, solamente que nosotros hay menos cambios genéticos, pero todavía nos conviene. Bien, esto es de una extrema complejidad y variabilidad, pero miren la frase final. Introducción temprana de alimentos puede, de hecho, inducir tolerancia a esos alimentos y que los niños tengan menos alergia. En esta revista nos publicaron una de nuestras investigaciones, que la hice en 11 países de Latinoamérica en 35 ciudades, que es la relación dieta y salud respiratoria en niños y adolescentes. Veamos aquí simplemente esto. Concentrémonos en este rombo blanco. Todo lo que está a la derecha de esta línea es malo para las alergias, en este caso para el asma. Miren que todos los países estamos a la derecha. Aquí Panamá está en el justo medio, pero todos los países estamos a la derecha. Sí, los niños comen tres o más veces por semana comida chatarra, comida rápida, comida occidentalizada. Peor para las alergias y para el asma. Esto es niño. Y en adolescentes lo mismo. Miren, aquí estamos liderando Colombia, luego Chile, pero todos los países estamos a la derecha. Venezuela aquí quedó en la mitad, pero el rombo que es el por medio está a la derecha. Comida chatarra, comida rápida, alimentos procesados, ultraprocesados, pésimos para la salud, pésimos para la salud respiratoria. En cambio, en contraste, miren, arriba niños, abajo adolescentes, que los rombos están a la izquierda. Los niños y adolescentes que comen frutas y verduras mínimo tres o más veces por semana, miren que este estudio lo dice en toda Latinoamérica, tienen menos severidad de su asma y de sus alertas. Y este es otro estudio que había hecho antes en Barranquilla, en niños colombianos solamente, pero el título lo dice todo. Dieta tradicional, o sea natural, está asociada a un riesgo reducido de eczema, una alergia cutánea, y de uisi, de sibilancias de asma en niños colombianos. Lo mismo que luego encontré dos años después en toda Latinoamérica. A comer sano, a comer natural. Niños y adultos. Y entre más temprano el niño, mejor. Señor, ¿qué podemos hacer cuando hay esas quemas, cuando hay contaminación? No nos podemos ir a una ciudad de 500 mil habitantes, de un millón de habitantes, no se puede ir hasta que pase la quema, hasta que pase la contaminación. Pues hoy en día, en el momento del COVID, la mascarilla N95 nos sirve en Barranquilla. Mientras hay las quemas, aconsejo, usen la mascarilla N95. La mascarilla quirúrgica normal no filtra el humo, no filtra muchos contaminantes. La N95, esta que es más gruesa, filtra el humo, al menos 95%, y muchos contaminantes. Algo nos ayuda en determinados momentos en que haya cualquier tipo de contaminación en nuestras ciudades o en nuestro entorno. Y esta es una investigación hecha a nivel mundial. Doctor Alfonso, hemos de ir terminando. Listo, listo. Para terminar simplemente, una investigación hecha a nivel mundial. No cigarrillos en los padres. El índice de masa corporal significa niños no obesos. Dieta mediterránea, actividad física y no sedentarismo. Y vivamos en ambiente pacífico y convivamos con las especies naturales como esta especie milenaria, una iguana en Cartagena, Colombia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.